¿Te fue difícil lograr acuerdos con los alcaldes electos? Porque bueno, vienen con los ojos cerrados, no es lo mismo hacer una campaña electoral y hacer una promesa que está en la realidad que hoy financieramente golpea a muchos municipios. No fue difícil, al contrario, hay mucho interés por parte de las autoridades electas de participar en esta capacitación. Tenemos una asistencia entre 250 a 300 personas durante el curso de capacitación porque ellos están en el ánimo de saber y de conocer qué es lo que van a enfrentar y cómo lo van a enfrentar. En este curso tuvimos ya cuatro etapas. La primera fue darles a conocer la normatividad y reglamentación de la Administración Pública Municipal. La segunda fue un ejercicio de vinculación con el Gobierno de la República donde cada delegado asistió al frente de todas las autoridades electas a decirles cuál es el calendario de oportunidades que tiene, el catálogo de oportunidades que tiene, los programas, los recursos que maneja, los requisitos que lleva cada uno y las fechas en que se puedan aperturar estos recursos. En la tercera etapa viene el Gobierno del Estado presentándose cada uno de los secretarios de despacho ante las autoridades electas y presentándose equipo, el subsecretario, los directores de área y cuáles son los temas en común que van a manejar con los municipios y a través de qué dependencias y direcciones municipales lo van a llevar a cabo. Esto es algo muy importante que no se había dado nunca en el Estado y que a nivel nacional hoy se está replicando esta parte porque este curso ha pedido el Coordinador Nacional del MIAFED a los gobernadores del país que se repliquen todos los estados y que permitan que su servidor sea el que coordine esos esfuerzos de capacitación en el país. Es algo que ha llevado al IDFOM a esquemas nacionales y que estamos participando no solamente con el programa de capacitación, estamos también atendiendo el tema ahora de una asociación mexicana de organismos de fortalecimiento municipal que se conformó y que se constituyó ante notario público con la presencia del secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo, con el presidente de la Federación Nacional de Municipios, con la presencia también del secretario general de la CONAM y con la presencia de todos los estados, los titulares de fortalecimiento municipal del país y en reconocimiento a lo que el IDFOM ha aportado al fortalecimiento municipal nacional han determinado y me han nombrado a mí presidente de esta asociación nacional de fortalecimiento municipal, asociación civil. Entonces yo creo que los logros van y van dándose en los reconocimientos que el instituto hoy tiene, pero que esto no nos lleva a perder el rumbo hacia donde vamos y que estamos dando continuidad a lo que estamos trabajando con la entrega y recepción Hoy iniciamos la cuarta etapa, donde estamos tratando los temas de entrega y recepción en coordinación con la nueva entidad superior de fiscalización. El día de hoy estuvimos con el licenciado Vicente Loredo aperturando este curso y en la quinta etapa viene lo que es la transparencia. Estaremos trabajando con el INMIPE, la rendición de cuentas, que sepan las autoridades electas que los recursos públicos son muy dedicados en su manejo y que tienen que ser muy cuidadosos en la transparencia, en la rendición de estas cuentas y el cómo se debe de comprobar el recurso público federal y el estatal y el municipal. Entonces esto es algo que estamos haciendo con mucha entrega, con mucha responsabilidad en el instituto y que esperamos, estoy seguro, que va a redundar en mejores frutos para los municipios en cuanto a la administración pública municipal, en cuanto a la atención a la demanda social y a las obras que tiene que atender el municipio y a los servicios públicos, que es lo primero que tiene que atender. Recordemos que el gobierno municipal es el gobierno de primer contacto con los ciudadanos y a través de ellos se requiere la atención pronta y en la medida de sus posibilidades en cuanto a los recursos se refiere.